¿Qué onda bros? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 9, nuestro modo de carrera contra azul. Bueno, este episodio ha estado bastante bueno. ¿Por qué? Porque jugamos la CONCHA Champions. Ya verán con qué nos ha tocado. Y bueno, pero en la liga tenemos a Santos, Chivas, Querétaro, Mazaclan y Pachuca. Seguramente nomás juguemos Chivas y luego esta semana que está aquí, el 17, juguemos nuestro partido con CONCHA Champions. Y sí, y posiblemente el de vuelta, no sé si son dos partidos, pero sí son dos partidos. Jugaremos el CRES, el miércoles, el CRES de marzo. Bueno, no, bueno, sí, el 2 o el CRES, yo digo no. Pero bueno, so, vamos a acabar todo este mes de febrero. So, ya, so, Santos, bueno, frente a Santos, vamos a simular. Bueno, déjenme ver algo primero. Bueno, ok. So, Santos vamos a simular. Como les digo, esta temporada de CRES es un poco más rápido. So, vamos a estar simulando muchos partidos. So, ya, vamos a ver. Ganamos 2 a 0, goles de Jairo Moreno y de Piojo Alvarado. So, nos llevamos los 3 puntos en el estadio de Santos, en el estadio TCM Corona. So, ya. Ok, bros. So, lo que estaba pensando es, mejor voy a simular todo, eh, todo este mes de febrero, ¿no? Solo vamos a jugar los 2 partidos de con cada Champions. Eh, si son dos, ¿no? Eh, pero ahorita me voy a fijar si son dos. So, por mi en creas vamos a simular este partido frente a Chivas. So, bueno, creo que voy a ir en Simples game against Chivas. Y, ¿cómo se llama? Vaca fue suspendido. So, no va a poder estar. So, va Rivero. Y, bueno, aquí va Gutiérrez. So, a ver si nos llevamos los 3 puntos. Let's hope we can get the 3 points. Uf, un empate y el que nos mete goles sobre Peralta. Aquí ya tiene 40 años. Pero, bueno, ni modo. Pero, al menos no perdimos. So, yeah. Ok, bros. So, antes de jugar el partido de CONCHA Champions, que ya verán que nos tocó. Eh, tenemos el partido frente a Querétaro. Que hay que simularlo, ¿no? Vamos a simular con el equipo B. Ya que el equipo A viene un poco cansado. Y, bueno. Eh, simulación rápida. Espero que nos llevemos los 3 puntos. Pero, no nos confiemos. Querétaro es un buen equipo. Y, uy, puf. Eh, lo que les digo. Perdemos. Ah, pero, bueno. Ya ni modo, ¿no? Bueno, bros. Ya aquí estamos. Eh, listos para jugar nuestro primer partido en la CONCACAF Champions League. Eh, y bueno. La verdad, nos tocó Pumas. Eh, aquí vemos un poco los octavos de final. Portland, Timbers contra León. Pumas Cruz Azul. América, Orlando. Tigres, Toronto. Túluga, Columbus Crew. LAFC, Atlanta United. Rayados, Chivas. Seattle, Saunders. LA Galaxy. So, no sé si en la vida real te puede tocar un equipo de tu misma liga. No sé. Pero, a nosotros sí nos tocó. Pero, bueno. Hice lo que pude. Y, bueno. Le puse el nombre CONCACAF. Porque no me dejó poner CONCACAF Champions League. Porque, no sé. Eran muchas palabras. Yo qué sé. Pero, bueno. Eh, aquí tenemos nuestro primer partido. Esperemos que ganemos. So, ya. Hay que ir con todo. So, ya. Y son de dos partidos, ida y vuelta. So, hay que darle con todo. Let's go. No se muevan de donde están. Que en este encuentro Pumas enfrentará al Cruz Azul. Hola a todos y muy buena noche. Casa que sale con esta formación. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo. Celeste de la Cruz Azul. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. No. ¿Qué es el problema? Esta le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arma. Este puede aparecer muy bueno. Y está mano a mano. El clásico tiene gol en la pizarra Lo ha clavado el visitante Repetimos señor Dicay por favor Y si no fuera por el caso Y si hubiese metido fuera de juego Pero esa pelota estuvo perfecta Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones Que pudo tomar, eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió En la entrada Enorme opción que se le presenta ¿La va a aprovechar? Esta es, esta es, ahí está ¡Gol! ¿Qué me contaba? Ahí todo loco de ventaja ya Yo creo que los goles son los que marcan la diferencia Ahí tenemos la repetición Y un contragolpe mortal Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Ok bro, lo que voy a hacer es ir al resultado Go ahead and jump to result and see what happens Y bueno, echamos la victoria en el primer partido de ida Ok bro, después del partido frente a Pumas en la CONCACAF Nos toca jugar frente a Mazaclan Que lo vamos a simular Y bueno, esperemos que saquemos los 3 puntos Y eso es, doblete de Fernández Uff, este partido respondió bien ahí Fernández Bueno bros, ahora tenemos partido frente a Pachuca Que vamos a sacar a Jairo porque viene un poco cansado Y vamos a meter a Alan Mendoza Y si va a ser el único cambio Vamos a simular, esperemos que ganemos Este partido es antes de nuestro partido de vuelta Frente a Pumas Y empatamos Uff Bueno, no hemos tenido una buena temporada Pero pienso que, bueno depende de como vaya la liga Pienso que si vamos a poder clasificar la liga Depende de todo, no Pero bueno Ok bros Ahora tenemos el partido de vuelta frente a Pumas Y bueno, esperemos que ganemos Si anotamos un gol Y vamos 1 a 0 Entonces voy a simular lo que es el partido So ya hay que darle con todo So, let's go El partido está a minuto de arrancar Seguiremos con la transmisión acá Desde este imponente coloso Celeste de la Cruz Azul Cuánta posibilidad nos da esta formación A creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha Muchísimo Que ahí les mostramos la alineación del equipo visitante Si no lo vemos mal Marito parece un convencional 4-5-1 No es convencional No sé si va a defenderse O va a atacar Pelotista le han metido Torres Maravillosa extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a otro equipo Es un equipo grandísimo Si no era una intervención de este jugador Mario Todavía cantábamos el gol Brillante Ese buen cintro Álvarez Se abre camino sin problemas Tira al centro ¿Será que se viene el gol ahora? Ya han perdido la pelota En cualquier momento tira la culebrita Buena defensa en el fondo Muy buena entrada Pero el peligro aún no pasa Córner a la vista Va la pelota desde el córner a la olla Es increíble lo que ha desperdiciado Desde este tiro de esquina Anda y ve La pelota te está esperando Anda y ve Ahí llegó la pelota Y va a directo al arco Esta es Esta es Ahí está ¿Cómo hizo para atacar esto? Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Penal Penal El arco Lo ha decretado Es penal Qué error tan grave por parte de la defensa Encima que vienen perdiendo Lo regalan en penal Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo de vez en cuando Goool Y convierte el penal La verdad es que el penal está bien bateado Tiro más por el medio Y el arquero que va Al costado Y la ve pasar Mientras que se comió el del gol El penal siempre está bien bateado Y el global que está por ahora Definiendo el eliminatorio En un 3 a 0 Ok, bros Como les dije Si metía un gol Iba a estimular los restos del partido Eso es lo que vamos a hacer So we can go ahead and jump to result Hay que ir al resultado Y bueno Ganamos 1 a 0 Y entonces significa que estamos En los cuartos de final De la CONCACAF Ok, bros Aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Y suscribanse Y bueno Para el próximo episodio Vamos a jugar Vamos a jugar Posiblemente Nomás 3 partidos Dependiendo De cómo va la cosa A lo mejor Nomás jugamos Tigres Conta Reyes Y el primer partido De ida De la De la ¿Cómo se llama? De la CONCACAF Champions League So Ya So Posiblemente acabemos todo este mes de marzo Y como se llama Nuestro partido De CONCACAF Será El 23 o 24 So Ya So Espero que les haya gustado este episodio No olviden dejar su like Suscríbanse Y bueno Así va la cosa Con el cruz azul Estamos en el lugar 9 Estamos en repechaje Pero Bueno Ya Intentaremos Mejorar ¿No? Todavía podemos clasificar A Liguilla Pero bueno Espero que va a dejar el episodio A que va a dejar el episodio Porque les haya gustado No olviden dejar su like Suscríbanse Y bueno Nos vemos hasta la próxima Peace Out